Todo listo, partida, ya vienen los competidores a cubrir los 1800 metros de la tercera carrera del programa, la salida es pareja, aunque retrase el número 4 a Munech y queda en el último lugar, rápidamente el tordillo, el ejemplar Ellie Gray con gran velocidad se viene al primer lugar, domina Ellie Gray cuando giran la primera curva y desembocan en la recta de enfrente, Ellie Gray adelanta, en el segundo se viene ubicando Chess Not Checker, en el tercero por dentro CCC, en el cuarto queda Mandy Green y en el último a Munech, tal y cual como partió del primero al último, hay unos 5 cuerpos, así vienen a cruzar el poste de los 400 metros y lo hacen en 24 segundos y 4 quintos con Ellie Gray adelante, la presión del ejemplar a Chess Not Checker que se ubica a tan solo medio cuerpo en el segundo, en el tercero por fuera Mandy Green, en el cuarto CCC pegado al Rieri, en el último continúa a Munech, pero ahora del primero al último hay tan solo 4 cuerpos, se aproximan a territorio de la última curva, el poste de los 800 lo atraviesan en 49 segundos y 3 quintos con Ellie Gray valientemente defendiendo la punta del acoso de Chess Not Checker que por fuera ya vienen parejando y ahora surge Mandy Green por la parte exterior, cuando ya están entrando en territorio de la última curva, los 1200 en 1-13-1, Mandy Green por fuera, de viaje se viene al primer lugar, despega con un cuarto, Mandy Green adelante, en el segundo queda el ejemplar Ellie Gray, en el tercero por dentro surge CCC sigue en el cuarto, a Munech por fuera que viene descontando ventaja, domina Mandy Green por dentro, CCC sigue con una remetida bestial contra Mandy Green que se defiende, aquí está la raya, ganó Mandy Green sobre CCC sigue tercero, a Munech clase de victoria para Castellano mantuvo mínima diferencia